Señores y señores, tenemos 7 tiradas para Alphor1, esperemos, esperemos de todo corazón que nos salga, que nos salga este muñecón, que nos salga Alphor1, que nos salga el Deku Vigilante con el aura último, así está Mira juego, si quieres no me haces esa skin, no me importa mucho, pero dame a Alphor1 y al Deku Vigilante, ok? Tenemos 7 oportunidades, este, y después voy a tener que jugar mucho para poder comprar todos los otros cristales de aire y tirarle una oportunidad más El intercambio está bastante bueno, sobre todo porque puedes conseguir este Deku, así que yo creo que voy a gastarme todas mis cosas estas aquí, ok? Señoras y señores, vámonos, con la primera tirada, la primera tirada se ve, las otras de reversa, ¿les parece? La primera se ve, las otras de reversa, muchísimas gracias, de amor, pisa, con eso, vamos a ver La primera se ve, las demás de reversa, ¿qué saldrá? Habló, habló la toga, habló la toga, no creo que sea muy buena idea, bienvenido, tráctico, eh Señoras y señores, vamos a tener, ok, ahorita hagamos los buffs y nervios Nos habló una gímico toga, vamos a ver qué tal, ningún plus ultra, bueno, z, 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 esa es el primer, es la primera salidita Dos cajitas Doraimonds, ok, no pasa nada Vamos a ver una más, vamos a ver una más, vamos a ver una más, que nos queden 5 tiradas volteadas, ¿les parece? Vamos a ver una más, a ver qué tal, por favor, por favor, por favor, al furgón Endeavor, ajá Ay, 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 Endeavor Bueno, mínimo ahora para Endeavor, espero, pero... What the skin is good, ese man, pelo es ultra, supongo que es el skin de Endeavor Pero más probablemente, ¿se imagina? Eh, muchísimas gracias, Damian Pro, por ese follow Eh, ¿y mi pelo es ultra? ¿Y mi pelo es ultra? ¿Personaje? ¿Endeavor otra vez? ¿Esto me da 100 puntos o no? Es que ya tengo a Endeavor, güey, ¿por qué me lo dieron otra vez? ¿Por qué me dieron a Endeavor otra vez, güey? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Por qué me dieron a Endeavor, güey? Esto hace que me dieron 100 puntos, ¿no? ¿O no? 200 tickets de alma solamente, güey Te da 200 almas, no te da puntos de esta ruleta No, me lo puedo creer, viejo ¿Por qué me dio a Endeavor, güey? What the fuck? ¿200 almas? ¿Para qué quiero tantas almas, güey? Bueno, no pasa nada No nos desmotivamos Le picamos Y nos damos La volteadilla La volteadilla, chavales Voy a poner aquí un poquito el micrófono Así, más o menos, para que se escuche Esperemos, esperemos Que nos caiga Vamos a hacer aquí Pim Pam Pam Buena Pam A ver A ver ¿Qué ha salido, chavales? Caen las cajitas ¡Oh! Plus Ultra Ay, ay, ay Ay, 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 ay Plus Ultra Plus Ultra Que habrá salido, por favor Uf Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso, la verdad Venga, venga De momento no llega el Plus Ultra De momento Todo ahí se repite en sí mismo Pero no nos ha salido Trajecito Güey Está bien El Plus Ultra Vamos a ver qué es El personaje ¡Sí! Yo les dije, chavales Yo les dije El día de hoy está siendo un buen día El día de hoy está siendo un buen día Tercera cajuela Y tenemos Alano por Juan Colega Let's go Por fin tenemos Ahora sí ya Por fin digo Pues acaba de ser un nuevo personaje Pero tenemos ya Todos los personajes, chavales Me cago en todo Let's go Aplausos para mí mismo, chaval Merecido 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 Sacamos Alano por Juan Te viejo Acabamos de sacar Alano por Juan Ok, y aquí Me entra la duda Viejos Aquí me entra la duda ¿Ok? Tengo aquí la duda Porque quiero mucho El skin de Deku Vigilante Es mi personaje favorito Dentro del juego Bueno, de mis favoritos Es con el que mejor se me da Se viene Baku Bucorrelón ¿Verdad? Te la mereces Muchas gracias Muchas gracias Ay, ay, ay Qué bueno que salió La neta Qué bueno que salió ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiramos por el Deku? ¿O nos esperamos a Baku Bucorrelón? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Primera partida! El miércoles Primera partida Con el A4-1 ¿Le pegamos? No 74 así De golpe normal Ándale Cochinos Ay cabrón No mames Ayuda Ayuda No me lo puedo creer Es que me tocó Un perro Denki al lado Mío No Ya no fue Me tocó Un Denki al lado Mío No sé Ni cuento Qué partida Tan detestable Personaje Ah ya lo pescaron Bueno ni modo Vámonos para la siguiente partida Esta no contó Esta no contó Ay cabrón Vamos a ver si Que logramos golpear ahí a alguien Ándale Cochino No mames ¿Qué, güey? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ay no No, no, no Le robo, le robo Le robo, le robo Le robo, le robo No mames ¿Qué es esto, güey? Lo maté rapísimo, güey Está Está rotísimo este, güey Está rotísimo ¿No le dimos? Ah, no, no lo trajimos No sé si es otra vez No, no traes a instructores A ver Es que es claro, güey No mames Me lo robo Bueno Excelente Roberto Uy Ah, claro Ay, no puedo No puedo utilizar su habilidad especial Motherfucker Ok Ok Con cuidado Con cuidado Con cuidado Mucha tico Con cuidado Mucha tico Vamos a jugar con cuidado Vamos a jugar con cuidado Mataron a mi equipo Pero bueno No pasa mucho, eh Cayó la caja al lado mío, güey A ver si aquí no sale algún monito ¿Están peleando allí? Ok Tal vez esto es bueno, eh Es muy lento este, güey No hace ruido cuando va corriendo, güey Venga, venga Con poder agarrarla debe reír El problema es que no tiene nada para escapar este güey, cabrón El problema es que este vato no tiene nada para escapar Ok Yo creo que esto va a ser así, ¿no? Ahí voy Creo que esto Creo que este güey más bien más justo Vámonos Vámonos, 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 vámonos A ver, con cuidado Con cuidado que me quieren casar, chavales Venga Pim, pam, pim, pam Épale Ahí estamos Y reímos a los coleguillas Ok, güey Excelente Coleguillas reídos Y ahora sí Podemos seguir peleando Ahora sí a la chamba Tenemos la gama maxiada también, güey Me gusta, me gusta, me gusta Ok, estamos bien, estamos bien El crossplay se está tardando porque sí Se está tardando mucho el crossplay, la verdad La verdad es que el crossplay ya se está tardando bastantito, güey De hecho Estaba pensando en esto, güey Voy a agarrar estas tarjetitas A ver Mal cabrón Venga, se ha tomado Ah, huevo Excelente Es lo que quita este güey, por Dios Lo que quita este güey, por Dios A ver Ahí abatimos uno nosotros O sea, claro, el problema es de que También a ti te quitan eso, güey O sea, si te toca un all for one, güey Te va también a meter así un madrasote bien duro, güey Ah, ah, what the fuck No me dames No mames, güey ¿Qué fue eso? Muchas gracias por ese follow Retret No mames, cabrón ¿Qué acabo de hacer? No se sale for one Es que es gama beta, güey, ¿verdad? El combo con eso es gama beta ¡Páñale cochino! Ok, ok, ok Ok, ok, ok A ver No hay nadie aquí Oh, mames, cabrón Está muy Está muy rotito este güey Ay, cabrón Ok O sea, con ese puedes sacarte Excelente ¿Qué acabo de hacer, chavales? ¿Qué fue eso? ¿Qué acabo de hacer, chavales? Que acabo de hacer, chavales? Colocable Gracias ¡Eh, cochino! ¡Moroso! ¡Marrano! Ok, ok, ok Aquí por la trajeteta de nuestro coleguilla Por cierto, eh, wey ¡Ojo! A ver Ok Podríamos agarrar esta cosa, wey Tiene 400 de vida ¡Ay, wey! No debería tener muchos problemas, según yo ¿Tiene 400 de vida? Para agarrar a nuestro robo con pinche ¡No, mamá es genial! Ok, 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 ok ¿Y si agarras a nuestro compa, viejo? Se va a morir, wey Ah, chinga Ahí está Bueno Ríbelo, ríbelo Chingase tu madre Lo vi, lo vi Ah, no mames Ah, no mames Vámonos, este, este, este Qué bonita No hay nadie, me traje Solo quedan estos No, lol Me deja curarme, güey Hijo de tu madre No Ay, no, me lo puedo creer No sabía que eran los últimos, güey Ah, qué triste Pero bueno Bien intentado, bien intentado Es que nuestro compa murió un poco rápido, creo yo Pero dale, bien jugado Y solo eran dos, güey Qué mala suerte, güey Todo el rato fueron estos dos, güey Todo el rato fueron estos dos, güey Bien jugado, bien jugado Bien, ¿no? No hay que holta, coño suerte